La Paz no se le hace 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 El corrupto cuerpo de la Suprema Corte de Justicia Esta Corte apesta 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 Les decía Les decía En un principio Que recibimos ayer Un recado de Lidia Cacho Ella nos manda a decir Que está lista para lo que sigue La Paz no se le hace La Paz no se le hace No está sola No está sola No está sola Hoy nos van a decir, a ver, ¿a qué vinieron? Van a hablar de Oaxaca, de La Apo, de Atenco, de Aguas Blancas, de Acteal, de Lidia Cacho, de Chiraz Juárez. Ahí está el caso de la señora Ernestina Ascensión Rosario también. No se puede creer la cantidad de agravios que se han sumado en estos pocos años y en el puro año que va del gobierno insultador, del gobierno espurio. A ver, ¿a qué vinimos aquí? A decirle con claridad. A esta institución que está muerta y sepultada, que no sirve para nada, que no aceptamos el fallo de esta institución, que simplemente no lo aceptamos. ¡Ya basta, ya basta, corruptos peleastas! ¡Ya basta, ya basta, corruptos peleastas! Pero por si fuera poco, si poco fuera el agravio que le han hecho al cuerpo de la nación, ahora han dejado a los niños y las niñas en indefensión total. Ahora se le ha dado carta blanca a las ruedas de pederastas y de corrupción infantil y se le abre ahora el camino de la impunidad a los gobernadores de todo el país como si no los conociéramos desde hace 70 años. Dice aquí que estamos aquí las mamás de Oaxaca, nuestros niños violados por pederastas, protegidos por las autoridades. Un aplauso para las mamás de Oaxaca que vinieron hasta aquí. ¡Todos somos Lidia! ¡Todos somos Lidia! ¡Todos somos Lidia! ¡Todos somos Lidia! Ha habido aquí una mujer que tuvo la audacia, el valor, la inteligencia y la fuerza, porque se necesita mucha fuerza para irse a vivir a Cancún y enfrentar a las ruedas de pederastas y de narcotraficantes que están asociados con los altos funcionarios. Ahí está Gamboa, Yunes, totalmente impunes y además dictando elecciones de moralidad. Entonces, les voy a pedir un favor una vez más. Vamos a proceder ahora a sepultar a la Suprema Corte de Justicia. Para ello, vamos a cerrar las puertas para que podamos clausurar y sepultar esta institución. Les voy a pedir por favor a los señores que están ahí arriba, la autoridad, Cierre las puertas para que no haya ningún problema en España. A menos que quieran que nos metamos todos, ¿verdad? También. Esa es otra posibilidad. Yo les propongo una cosa, les propongo una cosa. Tenemos los dos, o que cierren o que nos metamos todos. ¡Cierre! 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 ¡Alto! 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 ¡Atención! 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 Vamos a comenzar, por favor, por traer, por traer el sonido hasta aquí, para que los medios nos escuchen. ¡Alto! 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 ¡ ¡Ciudadines! 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 De primera vez los ciudadanos mexicanos vienen a crear una institución para siempre. Aquí estamos, la por la tierra. Por siempre, en este momento, vamos a aplausos esta puerta de Santa Cruz. ¡Ciudadines! 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 ¡Lidia! 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 ¡Gol!